Hola, les saluda Lilian Rovallo, editora de la publicación latinoamericana El empaque y conversión. Estamos hoy en la ciudad de Bogotá con Bruno Pereira. Bienvenido, Bruno, a esta entrevista. Bruno es el gerente de nuevos mercados y cadena de valor para DAO. Y vamos a conversar un poco acerca de sostenibilidad e innovación, un tema fundamental. Quisiera preguntarte, Bruno, en primer lugar, sabemos que un tercio de todos los alimentos en el mundo se desperdician y de acuerdo con las estadísticas de tu conferencia el día de hoy, 58.8% de los alimentos en la ciudad de Bogotá se tiran a la basura. ¿Qué puede hacer el convertidor de envases para contrarrestar esta situación? Ese es un muy buen punto. Nosotros acreditamos que el empaque es una herramienta para el desarrollo sustentable. O sea, un empaque bien utilizado nos puede ayudar a reducir el desperdicio de alimentos al darle al consumidor herramientas para eso. O sea, más que tratar de solucionar simplemente por el medio del empaque, es traer opciones para el consumidor. Hacer un empaque para utilizar cuando está solo, para cuando está en familia, un empaque para utilizar cuando está en el auto. O sea, nosotros entendemos que si todas la cadena, no solamente la industria de empaque, pero si no, los dueños de marca, los productores de empaque pueden entender muy bien el consumidor cómo consumen el alimento, en qué momento, pueden sí preparar empaques que le den la herramienta ideal para prácticamente eliminar ese desperdicio. Es un potencial enorme de sustentabilidad, es un potencial de negocio para la industria de empaque, no solamente para empaques de polietileno como represento, pero todos los materiales, o sea, los empaques en general, cada uno con sus ventajas y potenciales, trae esas herramientas para trabajar de manera muy eficiente el desperdicio de alimentos para reducir y hacer un cambio importante. Lo que vemos todavía es que la sociedad en general no ve el desperdicio de alimentos como un problema de sustentabilidad, o sea, como una prioridad de sustentabilidad, porque mucho de la producción del alimento, mucho del transporte, eso es invisible para nosotros. El empaque es muy visible. Entonces tratamos de atacar sustentabilidad de empaque y olvidemos de ver cómo el empaque trabaja la cadena como un todo, o sea, cómo el empaque puede proteger ese alimento que fue preparado con tantos impactos y cómo el empaque puede garantizar que eso se consuma todo. Es decir, que el empaque puede ser una herramienta económica para el cambio sostenible. Sí, y el punto económico es muy importante porque cuando hablamos de sustentabilidad, sí tenemos que preocuparnos con cómo producimos en nuestras operaciones, con hacer la cosa más limpia posible, pero el consumidor muchas veces no está preparado por pagar más por eso. Entonces, si queremos de veras traer un desarrollo sustentable, tenemos que hacer un desarrollo que combine sustentabilidad con un menor costo total para el cliente final. Y eso es un desafío porque nosotros como clientes, muchas veces como consumidores, no estemos preparados para hacer la cuenta de lo que tiramos a la basura. O sea, compramos quizás un pan, leche, cualquier cosa en un empaque grande, porque acreditamos que estamos haciendo un ahojo. Al final tiramos parte a la basura y eso no entra en la cuenta de cuánto nos costó. Eso es un desafío porque si nosotros vamos con empaques, con mejores herramientas que te permiten no desperdiciar, el costo por unidad va a ser más alto para el cliente, pero el costo final en la utilización tiene que ser menor. Entonces, eso es lo que nosotros de la cadena de empaques tenemos que trabajar junto con los productores de alimentos, con los que venden, para tratar de llevar esa comunicación al consumidor de lo que le interesa más del punto de vista económico, obviamente. O sea, señor consumidor, elija ese empaque para ese momento de consumo o el otro empaque, pero sí con el reflejo en el bolsillo. Si logramos hacer eso, ahí sí es una... logramos combinar de manera sostenible la discusión de sustentabilidad, no para un público pequeño que esté dispuesto a pagar más, pero sino como algo que entre en el día a día, ¿no? Claro. Todo esto tiene que ver con el concepto de la economía circular. Concretamente, ¿cómo aporta este concepto de la economía circular a la industria del envase? Sí. Economía circular es un concepto que viene con mucha fuerza, que ha ganado muchos muchos players que ven en la economía circular un buen camino para la discusión de sustentabilidad, porque el nombre empieza por economía. O sea, es una visión basada en que si nosotros seguimos preocupando solamente con la producción, o sea, la extracción, producción y disposición de algo, eso nos va a empezar a costar cada vez más, porque tenemos cada vez menos recursos para hacer la extracción y menos lugares para disponer. Importante no entender eso como economía circular de empaques. Es economía circular de toda una sociedad. Entonces, nosotros cuando vemos ese nuevo movimiento de economía circular, lo que tenemos que entender es cómo el empaque entra en una cadena y ayuda a reducir de manera significativa los recursos para producción y lo que se dispone, y hacer con que el valor total generado no disminuya. Porque uno puede pensar, si voy a reducir cuánto hago de extracción y cuánto hago de disposición, tengo menos para vender. Pero no es eso. Es el mismo ejemplo de una porción adecuada. Hoy estamos sacando lo de la tierra, el doble, en algunos casos como de Bogotá, de lo que necesitamos para consumir. O sea, el empaque lo que puede hacer ahí es reducir todo ese desperdicio y permitir, o sea, reducir lo que sacamos y lo que tiramos a algo que la tierra, que la biosfera tiene capacidad de rehacer el ciclo de agua, de biodegradación y todo lo demás. Entonces, es interesante porque economía circular nos da la visión de que tenemos que ver más las cosas en ciclo porque si no cuesta más. Y nos da esa herramienta que es económica. O sea, tenemos que hacer, cuando es circular, tiene que costar menos que cuando es lineal. Porque si no nos sirve, tampoco. Si no, nadie va a implementar. Y entendemos que esa visión nos trae un camino de inspiración para innovación. Porque hoy día cuando decimos, ¿cómo voy a innovar en un empaque? ¿Cómo voy a hacer un empaque más bonito, un empaque más funcional? O sea, siempre necesitamos de una semilla para esa innovación. Y la economía circular nos da una semilla. Porque te dice, quizá, para que sea circular aquí, tiene que tener un empaque que venga un kit del jugo junto con la fruta, por ejemplo. O sea, te da un camino para hacer algo que no, ese insight uno no tendría si no trata de mirar cómo hacer la cosa circular. Claro. Entonces, es una herramienta. Gracias. ¿Y por qué es el food service un ejemplo bueno de economía circular? El food service es más que nada una tendencia. Es una oportunidad de cambio, donde hoy estamos preparados para preparar las cosas en nuestras casas, con todas las ineficiencias que eso incluye, ¿no? Desperdicio de alimentos, calentar agua con gas, por ejemplo, calentar agua para subir toda la temperatura para preparar algo, para tirar esa agua caliente. O sea, hoy vivimos en una sociedad que ese preparo de comida y muchas otras actividades no es tan eficiente hay mucho desperdicio. El food service trae una oportunidad de cambio, de aprovechar, ya que estamos creando algo nuevo, que es creciendo el food service, tratar de hacerlo de manera la más eficiente posible. Y nosotros con empaque, ¿qué soluciones podemos llevar al food service que reduce su footprint, su huella ambiental? Un ejemplo ahí que ya empiezan a surgir son doy packs, stand-up pouches de 4 kilos, por ejemplo, de algo que ya está preparado, que el food service abre, hace sus platos, calenta de manera muy de bajo consumo de energía y tiene un producto para la sociedad. O sea, el empaque puede traer toda esa eficiencia de algo que fue hecho de manera industrial y todo. Cuando en un hogar es una cosa un poco más complicada generar ese cambio. Entonces, lo que tenemos con la nueva tendencia, con el crecimiento del food service, es la oportunidad de la industria de empaque a ayudar con que el food service sea mucho más eficiente que en los hogares. Que nosotros reduzcamos mucho las entradas y las salidas. Claro. ¿Necesariamente el futuro de los plásticos y de los envases es uno sostenible? Tiene que ser. O sea, el empaque, plástico o no, es una herramienta. Si lo utilicemos bien, seguramente va a ser una sociedad más sostenible. Si lo utilizamos mal, o sea, ponemos el empaque equivocado, no protegemos bien el alimento, no permitimos que alguien tenga procesos deficientes, el empaque va perdiendo el derecho de existir. O sea, es una herramienta que tiene que ser bien utilizada. Nosotros acreditemos, con base a donde estemos hoy, que el futuro exige mucho más empaques. Y mejores empaques. Empaques que, de vuelta, te permiten ser más deficientes, te permiten desperdiciar menos. No para el plástico, para todos. Y acreditemos que lo que va a hacer esa diferencia, si vamos a traer ese beneficio para la sociedad y ser aceptados o no, es la actitud de nuestra industria. Cuanto entendemos de verdad, de sustentabilidad, de entender el rol que el empaque tiene en la cadena y no evaluar simplemente el empaque. Si seguimos como todavía ocurre mucho, de evaluar el empaque por el empaque, estemos perdiendo. Tenemos que lograr mirar cómo el empaque se encaja en toda una cadena y hace su mejor servicio. Un punto importante es, el empaque más sustentable no es el empaque de menor impacto ambiental. Un empaque de más impacto ambiental puede optimizar la cadena como un todo. Y es eso lo que nos interesa a todos. Una sociedad sustentable, no un empaque sustentable. Muchísimas gracias, Bruno. Gracias. Gracias, Bruno. Gracias, Bruno. Gracias.